Este 31 de mayo se conmemora el aniversario 106 de la creación del municipio Puerto Vallarta, el 56 cumpleaños de su elevación a Ciudad. Un deportista destacado que ha llevado su nombre a lo más alto del físico-culturismo del país es Luis Alberto Robles Viorato, conocido en nuestra población como Macumba, pero a nivel nacional su sobrenombre ha sido El Vallarta, quien en 1977 se convirtió en el primer jalisciense en obtener el trofeo de Mister México por la perfección de su cuerpo. Luis Alberto El Vallarta pasó además a la historia de esta disciplina por haber innovado el sistema de entrenamiento y alimentación, adaptándolo a esta su tierra. Fue de los pioneros en correr sobre la pelea a los muertos y las escaleras del caballito en las pilitas y el cerrito del púlpito. Además de nadar, su dieta la basaba en pescado cocido y asado, el típico embarazado, porque se calienta en las brasas en la arena atravesado por una vara. Además de tomar abundante agua de coco, sus músculos eran naturales sin esteroides. Nació el 11 de septiembre de 1950 en la entonces colonia agraria, en la hoy esquina de Constitución y Francisco y Madero, de la Emiliano Zapata. En este paraíso creció a la parque Puerto Vallarta. Le tocó ver nutrias o perros de agua en el río Cuale. Yo lo que recuerdo es que era la época de la abundancia y todo era natural. En donde tú esperabas a que bajara la marea, por ejemplo, y veías abajo de las rocas las antenas de las langostas, veías los ostiones ahí encima, pero ostiones enormes, grandes. El pescado pues llegaba a la sardina y había picazones de peces y las olas varaban los pescados, los peces. Entonces era una época increíble. El río Cuale, en época de lluvias, pues sí bajaba la corriente muy fuerte, mucha agua palizada y todo. Y en cuanto empezaba a clarear, te metías tú y sentías que te picaba algo en los pies y eran puro camaroncito. En el cine Morelos, que se ubicaba casi frente a la plaza, vio la película Hércules. Le impresionó el cuerpo del actor Stevie Reeves. Fue quien lo inspiró a construir su cuerpo. Al ingresar a la secundaria ETI 49, tuvo como maestro Enrique Huerta, recién egresado de la Escuela Nacional de Educación Física. Corría el año de 1964 y el profesor los introdujo en nuevas disciplinas. Yo lo veo con ese físico increíble y le digo, oiga maestro, ¿qué tengo que hacer para ponerme como usted? Me dice, hacer ejercicio. Y ya le digo, ¿pero cómo? ¿Ejercicio con pesas? Entonces me dice, te vienes hoy a las cinco de la tarde y aquí te espero en mi oficina, ahí tengo unos fierros y vamos a entrenar. Y así fue como yo lo vi entrenar y así fue como yo empecé a entrenar con él. Él fue el primero que me puso unas pesas en la mano. Después, en vacaciones entrenaba con Manuel Andrade Beltrán, quien instaló el primer gimnasio en el puerto. Tuvo que salir a la Ciudad de México para estudiar, pues en Vallarta no había ni preparatoria. En la capital se inscribió en el Politécnico Nacional. Allá coincidieron varios vallartenses y se organizaron como asociación civil para fundar la Casa del Estudiante Jalisciense Radicados en el Distrito Federal, con la cooperación de todos y el apoyo del político Sergio García Ramírez en la Colonia Condesa. El maestro Huerta nunca le quitó los ojos. Un día lo visitó en la Ciudad de México y lo presentó con su mentor Jorge Castañeda Lince, quien había sido Mr. México en dos ocasiones y Mr. Universo 1962. Se anotó en su gimnasio metropolitano, siempre con la supervisión y consejos del profesor Enrique. La primera tarima que pisó fue en 1971. En la unidad deportiva Eduardo Molina. A pesar de no saber posar, se alzó con el primer lugar. Ahí conoció al campeón Héctor Pliego, quien a los 19 años ganó al Mr. México. Se convirtieron en casi hermanos. Entrenaban juntos y le compartió los secretos para definir músculos, rutinas y poses. En 1972 compitió en nueve ocasiones. Se alzó con siete triunfos, un segundo lugar y el cuarto lugar en Mr. México, donde fue la revelación, obteniendo el título El Novato del Año. Su carrera era imparable. Fueron numerosos los triunfos. En 1973 ganó al Mr. Músculo y el tercer lugar en el Mr. México. Al siguiente año en Tijuana ganó el Mr. México de la IFBB, Federación Internacional de Físico-Culturismo. Entonces regresó a Vallarta, donde tuvo que adaptarse a su geografía, clima y comida. De manera natural enriqueció al deporte. Los físicos-culturistas se hacían en el gimnasio y nada más. Pero aquí yo me uní a un grupo de corredores que era dirigido por Antonio González Lomelí. Y corría yo con ellos, pero no me gustó correr sobre la carretera. Peligroso. Entonces, ¿qué hacía yo? Me bajé a la playa, empecé a correr en la playa, empecé a nadar y empecé a subir las escaleras del caballito y a entrenar. De esa manera le hice una innovación y mi físico cambió, se transformó. Pero aparte es muy caluroso Vallarta en época de competencia cuando ya vas a un Mr. México, por ejemplo, que era mi nivel ya. Entonces yo traté de entrenar sin desgastarme demasiado. Entonces entrenaba temprano en la mañana y a mediodía corría en la playa, nadaba y en la noche volví a entrenar. Con emoción narró el día en que pasó a llamarse el Vallarta. En el Distrito Federal, en una competencia que llevó a cabo José Castañeda Lince, Mr. Universo, yo invité en el 72, invité a muchachos de la Casa del Estudiante Jalisciense a que me apoyaran y invité a muchachos de la ESCA, Escuela Superior de Comunicación y Administración del Politécnico. Yo estaba en segundo año de profesional. Y ellos me acompañan, fuimos al evento y a la hora yo gané la Novatos A nacional abierta y otro muchacho de la Novatos B nacional abierta. Se hace el enfrentamiento por el absoluto y resulta que siempre llevamos un número que nos identifica. Y la gente gritaba, ¿no?, apoyando a su competidor. El 25, el 38, el 25 y empiezan a gritar y a gritar. Pero llegó un momento en que la gente que me apoyaba sintió que no era suficiente y empezaron a gritar, Vallarta, Vallarta, Vallarta. Y entonces de ahí se me quedó Luis Alberto Robles, el Vallarta. Creó el sistema de entrenamiento doble dividido. Cambió también su dieta. Primero subió volumen llegando a pesar más de 100 kilos. Diario comía una docena de huevos. Después aprendió a comer cinco veces al día y no combinar líquidos con sólidos. En Vallarta consumió pescado asado y huevos cocidos. Siempre se hidrataba con agua de coco. Así ganó el Mr. México de Occidente 1975 en Guadalajara, donde se llevó cinco subdivisiones y el Mr. Hércules Internacional 1976. Entonces ya estaba casado con Consuelo Bracamontes Macías desde 1974, también vallartense, y había llegado su primer hijo, Ramsés Alberto. Derrotó a varios que ostentaron el título Mr. México, incluso a un Mr. Estados Unidos. En los periódicos deportivos y revistas especializadas sonaba fuerte su nombre. Así llegó el glorioso 1977. Hoy, casi medio ciclo después, con lágrimas recordó el momento. Había una revista, Muscle Power, y había una nota, digamos, una sección que decía preguntas y respuestas. Entonces alguien pregunta, oiga, ¿cuántas veces ha ganado el Mr. México Luis Alberto Robles el Vallarta? Entonces le contestan, dice, Luis Alberto Robles ha ganado dos Mr. México que no han sido reconocidos por la Federación Mexicana de Fisicoculturismo. Entonces, dije yo, dice, por lo tanto no es Mr. México reconocido. Bueno, dije, bueno, yo tengo un hijo, y mi hijo el día de mañana va a crecer y va a decir, mi papá fue Mr. México. Le van a decir, aquí está la lista oficial, y tu papá no aparece, ¿en qué año fue? Entonces, por eso, por mi hijo, que ya no existe, Dios lo tiene allá arriba con él. Por mi hijo me puse a entrenar y me preparé. Y fui al Mr. México, esa ocasión se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero. Y allá gané el Mr. México Amateur y dos subdivisiones, mejor brazo y más musculado, y gané el profesional. Impactó por la transformación. En la eliminatoria se presentó seco, en el centro de convenciones de Acapulco. Pero en cuanto regresó al hotel, cenó cinco litros de refresco, leche, atunes, y al día siguiente en el buffet, desayunó las porciones de dos personas. Al momento de subir al escenario, no lo reconocieron. Por su hidratación, aumento muscular, basculación, le habían brotado las venas. Fue como una esponja que se infló. Algo desconocido. Hoy le llaman carga de carbohidratos. Además, se había cortado el cabello. Participaron un competidor por cada estado, en las tres categorías, chica, mediana y alta. Al final se enfrentaron los tres ganadores respectivos, así como triunfadores de otros años. Y entre ellos eligió al campeón absoluto, y su nombre fue inscrito en la lista oficial. Te dan un trofeo por la subdivisión. Te dan el trofeo por la categoría alta. Te dan otro trofeo por la categoría, digamos, absoluto. Otro por el profesional. La bronca era traérmelos, ¿no? Y entonces, pero sí, es una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque yo gané por primera vez para Jalisco, el Mister México. Los premios económicos llegaron después. Lo contrataban para entrevistas, seminarios, exhibiciones, asesorías, además de patrocinios. Le correspondía participar en el Mister Universo, realizarse en París, Francia. Pero no contó con el apoyo de las autoridades para el boleto de avión. Vivió la fama. Incluso lo llamaron a actuar en unos documentales y películas, presentaciones en televisión. Pero el espectáculo no fue lo suyo. Estudió para licenciado en Relaciones Comerciales. No se pudo titular porque se atravesó su boda. Sin embargo, el deporte le ganó amistades y abrió otras puertas. Le dieron trabajo en la Secretaría de la Reforma Agraria, llegando a ser jefe de la Promotoría de Tomatlán y Puerto Vallarta. Fue delegado regional de tránsito del estado, formó parte de una empresa de seguridad privada y también estuvo en la CTM con Rafael Llerena. Llegaron más hijos, Huitláhuac, Luis Pablo, Gabriel Alberto y Beatriz Araí, quien siguió sus pasos y ganó Miss Bikini Mister Canadá. Los momentos tristes fue la pérdida de su primogénito rancés en un accidente automovilístico hace 14 años y su esposa fue víctima de COVID el año pasado. El 31 de mayo de 2018, el ayuntamiento lo condecoró con el Premio Puerto Vallarta por su trayectoria ejemplar en el deporte, que recibió en sesión solemne. Actualmente se unió a una empresa familiar como gerente del restaurante Ballena Blanca en la Cruz de Guanacastele. Por siempre su nombre estará ligado al pueblo que lo vio nacer. Llega un momento cuando estás en las competencias a nivel nacional, cuando te anuncian y te dicen, y aquí con el número 25, por decir algo, de Puerto Vallarta, Luis Alberto Robles, El Vallarta. Entonces es, digamos, es parte de tu nombre ya, es tu esencia. Es algo muy bonito, en donde las revistas te mencionan y siempre dice El Vallarta. En donde tomamos una fotografía y la amplifican y la ponen ahí en su gimnasio y le ponen El Vallarta. Ya ni siquiera le ponen Luis Alberto Robles. Su historia es inspiracional. Siempre recomienda a los jóvenes que se interesen en el deporte a tener cuidado con los anabólicos, esteroides y otras drogas, pues después pagan la factura. Su palmarés es de 14 campeonatos, pero sobre todo el cariño de los vallartenses y el reconocimiento de los aficionados al físico culturismo, donde es considerado una leyenda. Se siente muy agradecido y dijo, eso se lo llevará hasta la muerte. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.